Para empezar, hay que decir que los jueces estamos vinculados, como puede ser de otra manera, al cumplimiento de la legalidad vigente y que, desde luego, los jueces estamos obligados a integrar en nuestras interpretaciones y en la aplicación de las leyes la perspectiva de género en las cuestiones de familia y cuidados de los menores, como no podía ser de otra manera. El principio de diligencia de vida que obliga a todos los poderes públicos del Estado a proteger a las mujeres en todos los espacios y contextos en que se desenvuelve su vida, nos vincula, por supuesto, a los jueces. Así lo establece la Constitución, en los artículos 1, 10, 2, 9, 2, 14, 96, la Ley Orgánica 3, 2007, de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, en sus artículos 4 y 15, y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW, que exigen de todos los poderes públicos del Estado extremar la diligencia debida para integrar esa perspectiva de género en la aplicación de las normas jurídicas y evitar que se produzcan o se consumen o se mantengan situaciones de violencia de género y situaciones de violencia intrafamiliar. Sabemos, además, que la violencia de género produce como violencia vicaria también una violencia sobre los hijos de la familia en que se da esa situación de violencia de género y que, a veces, los maltratadores convierten a los propios hijos en instrumentos para ejercer violencia sobre sus madres. Y eso es un dato que está constatado por la realidad. Recordemos que, desde el 2003 hasta ahora, ha habido 37 niños asesinados por sus progenitores en casos de violencia de género. Bien, el Defensor del Pueblo ha dicho, en uno de sus últimos informes, que los menores de edad son siempre víctimas de la violencia de género que se ejerce sobre sus madres. Por dos razones fundamentales, porque presencian la existencia de la violencia de género sobre sus madres y ven cómo se lleva a cabo y, además, ellos la sufren indirectamente como efecto secundario también una revictimización y porque, naturalmente, en los casos en que el maltratador hace objeto a su pareja de violencia de género, de acto de violencia de género, usualmente emplea la violencia o la agresividad, cuando menos, respecto de los hijos comunes. Pues bien, ¿a cuento de qué viene todo esto en relación con la figura del coordinador? Pues, para desmentir todos esos bulos que circulan acerca de la figura del coordinador de parentalidad, que, de entrada, hay que desterrar que sea así. Es justamente lo contrario. Existen unas conclusiones aprobadas por una reunión de fiscales que tuve lugar en Valladolid en el año 2018, creo que en octubre o noviembre, no recuerdo muy bien, en la que en una de sus conclusiones se aprobaba, no la tengo aquí a la vista, pero la idea que trasladaba era la siguiente. En los supuestos en que haya habido un proceso de violencia de género, aunque el mismo haya sido sobreseído de manera sobreseído o haya recaído sentencia penal absolutoria firme, en esos casos tampoco puede acordarse la derivación a coordinación de parentalidad, dado que esta figura tiene el carácter de la mediación, y como la mediación está prohibida en los asuntos en los que ha habido violencia de género, debe descartarse la intervención del coordinador de parentalidad en estos asuntos. Pues bien, esa conclusión aprobada en esas jornadas o en ese encuentro de fiscales de violencia en Valladolid no es acertada. No es acertada porque la premisa de que parte es completamente falsa. Parte de la falsa premisa de asimilar o equiparar plenamente la mediación a la coordinación de parentalidad. Y ya hemos dicho antes que poco tiene que ver ni en las personas que lo ejercen, ni en el momento en que se les nombran, ni los objetivos, ni los instrumentos o medios de que se sirven el mediador y el coordinador de parentalidad son comunes. Y por tanto, yo no tengo más remedio que disentir esa conclusión y ponerla en tela de juicio. Pero insisto en que ese tipo de conclusiones que parten de premisas falsas sobre hechos que no se corresponden con la realidad, hacen mucho daño a la implantación de la figura del coordinador de parentalidad, que es una figura que lejos de mantener situaciones de violencia, hace justamente lo contrario. Es decir, es una garantía, la presencia del coordinador de parentalidad en la familia en conflicto de alta intensidad, es una garantía de que si se producen situaciones de violencia de género o situaciones de violencia intrafamiliar, inmediatamente el coordinador, que viene a ser una especie de testigo privilegiado de la asistencia de esas situaciones, porque no olvidemos que un coordinador no limita su actuación a la emisión de un dictamen, está presente en la vida de la familia que tiene alta conflictividad. Así, por ejemplo, como es usual en casi todos los coordinadores, lo primero que hacen es crear un grupo de WhatsApp en el que los progenitores se comunican a través del mismo en todo lo relativo a las cuestiones afectantes a los hijos. Eso significa que, de entrada, el trato que se va a dar un progenitor al otro es respetuoso, porque el coordinador en cuanto perciba cualquier atisbo de agresividad o de violencia en los mensajes que se cruzan, los progenitores la va a detener inmediatamente. Y otro tanto ocurre con los hijos. Pero es que no solo está presente en esos diálogos de los progenitores respecto de las cuestiones que afectan a los hijos. También está presente en la vida real de los hijos y en las situaciones en las que puede percibirse ese tipo de violencia. Así, por ejemplo, los coordinadores, por la experiencia que yo tengo en Madrid, los coordinadores, en los casos en que hay una alta conflictividad en las entregas y recogidas del menor, están presentes, al menos en dos ocasiones, en esas entregas. Y, al margen de lo que en esas ocasiones sucede, ellos tienen la capacidad suficiente para percibir lo que subyace y no aparece a los ojos del coordinador. Pero que ellos sí que perciben perfectamente. Y, por tanto, el coordinador, precisamente por su condición de testigo privilegiado, de observador privilegiado, está en condiciones de detectar si existe violencia de género o violencia entre familiar, comunicarlo al juzgado para que el juzgado paralice inmediatamente la intervención. Sí entiende que la existencia de esa violencia es imposible de solucionar por el coordinador de parentería. Esa es la máxima credencia. Y, en ese sentido, enlazando con lo que decía Margarita hace unos momentos, hay que descartar de inicio que, en los supuestos en los que haya habido un proceso de violencia de género sobreseído por resolución firme o finalizado por sentencia absolutoria, haya que descartar de entrada la intervención del coordinador por la existencia de esa violencia subyacente a la que se agarraría esa conclusión de los fiscales de la audiencia celebrada en Valladolid. Yo creo que eso debe determinarse caso por caso y el juez que hace la derivación, desde luego, tiene en su mano elementos suficientes porque conoce toda la historia judicial de las partes para determinar si hay algún atisbo de la existencia de indicios de violencia intrafamiliar o violencia sobre la mujer y, en este caso, descartar la intervención por estar desaconsejada y porque, precisamente, la coacción o la amenaza o la presión psicológica y emocional que, sobre la mujer que ha sido víctima de un maltrato, puede ejercer la sola presencia del maltratador es un indicativo claro que desaconseja la intervención del coordinador por la autoridad. Pero insisto en que el coordinador no sirve para mantener y consagrar situaciones de violencia, sino justo al contrario, para evitar que se produzcan y que, si se han producido, desaparezcan o cese mediante su comunicación al jurado. Gracias por ver el video.